El Centro de Rehabilitación Integral CRI Promotón recibió en donativo un conjunto de accesorios y material para oficina por parte de la empresa Home Depot a través del DIF Hakona y que fueron entregados en el nuevo edificio del CRI ubicado en la colonia Gidal de Zamora. La licenciada Mariela Cabrera Arias realizó la entrega del donativo que incluye diversos tipos de estantes, humidificadores, entrepaños de madera, material educativo y lúdico. Mariela Cabrera expresó el respaldo hacia el CRI Promotón y resaltó el trabajo en conjunto que realizan ambas instituciones. Por su parte, la licenciada Rosalidia Tamayo Ríos, miembro de la Asociación Civil Forjadores de Esperanza del Valle de Zamora, expresó que el material le será de mucha utilidad ahora que están iniciando actividades en ese nuevo centro. Tamayo Ríos detalló la atención que ya están brindando en este nuevo edificio. Atendiendo a los pacientes con trastorno del espectro autista, pacientes con dificultades en el coaje y próximamente se generarían talleres para el medicamento de la vida. Entonces, estas son las generaciones que vamos a dar aquí y con la ayuda de todos, como a poco va a irse equipando y tomando vida para tener ya dos retos módulos, y los dos retos que mantener, que sostener, y pues la posibilidad de tener a más población.